Música Nos quedamos esperando en vano la reacción de la Cancillería colombiana y del Presidente de la República porque ese asunto de ambos es un asunto de alto gobierno. A las declaraciones del nuncio apostólico del Vaticano Monseñor Montemayor, quien es un diplomático, es un embajador que está en Colombia para tender lazos y para mantener unidos a los dos estados al Estado del Vaticano y al Estado colombiano que ha resuelto impúdicamente hacer política meterse en lo que no le importa hacer causa común con Monseñor Monsalve y recordarnos los tiempos muy amargos de la teología de la liberación y de Monseñor Valencia y de Domingo Lain y del cura Pérez de un poco de sacerdotes católicos que abandonaron el Evangelio y se dedicaron, hágame el favor, se dedicaron a las tesis marxistas es decir, a soliviantar el espíritu de la lucha de clases, de la violencia, del odio que todo eso implica el marxismo esto es de una gravedad extraordinaria no solamente por la participación de la Iglesia en estos asuntos como Monseñor Monsalve lo viene haciendo descaradamente desde hace mucho tiempo sino sobre todo porque es una relación de Estado a Estado los colombianos tenemos derecho a saber cuál es la posición de la Cancillería y cuál es la del Gobierno Nacional frente a esta intromisión absurda, grotesca y a todas luces inaceptable del nuncio apostólico en los asuntos internos de Colombia en los asuntos políticos porque si hay alguna cosa de alta política es definir qué es lo que es el narcotráfico y qué es lo que son los narcotraficantes y los bandidos que con un brazalete o con otro siguen haciendo este negocio infame e invivible la República y especialmente el ELN que copó todos los viejos espacios de las FARC trajo consigo a todos esos bandidos o a muchos de esos bandidos relegados por las FARC y que se dedicaron a lo mismo que saben hacer a la violencia y al narcotráfico con el brazalete del ELN puesto esta es una omisión nos parece que extraordinariamente grave Monseñor Montemayor no habló en privado esto no es de una reunión de la que apenas se supiera por algunas filtraciones o por algunas imprudencias de un periodista o de alguna persona que participara en ellas esto lo dice en el diario más importante del país en el diario El Tiempo en página completa que el ELN es un ejército con el que se puede hacer un cese al fuego que hay una guerra en Colombia que hay unas hostilidades que tienen que terminarse temporalmente con un cese al fuego de 90 días pero esto es inaudito esto es inaudito o será que es un acuerdo previo con el señor Ceballos quien está muy desocupado por este tiempo y que está buscando oficio y que tal vez cree que el oficio sea montar una mesa de conversación con el ELN como lo tuvimos que padecer durante tanto tiempo con las FARC con los resultados dramáticos que recordamos en esas 310 páginas malditas en las que se le entrega el país a un grupo de bandidos de asesinos de reclutadores de narcotraficantes de violadores de niñas y eso no lo queremos repetir la cancillería y el presidente de la república que está muy ocupado con el tema del coronavirus y eso lo comprendemos han debido sacar algún momento de sus ocupaciones nos parece que la canciller no tiene la sobrecarga de trabajo por el tema del coronavirus en Colombia que le impida decirle a los colombianos aquí a tenernos si Monseñor Montemayor está diciendo alguna cosa que hubiera sido convenida con el gobierno colombiano y tiene autorización para hacer política y política de la más alta y de la más comprometedora en este país los colombianos necesitamos la verdad necesitamos claridad ¿esto qué es? ¿esto es el anticipo de una mesa de negociación con los bandidos del ELN convertidos en ejército regular en ejército al que estamos enfrentados y por lo mismo legitimados para hacer lo que están haciendo y lo que están haciendo es una atrocidad todos los días hace ya un par de semanas tal vez que no huelan el oleoducto Caño Limón Coveñas y eso se lo tendremos que agradecer pero hoy tenemos la noticia en el tiempo de que cinco compatriotas nuestros en cualquier lugar de la república están perdiendo su vida o están perdiendo una parte esencial de su capacidad de su capacidad locomotiva o de sus oídos o de sus ojos por explosivos explosivos que son minas antipersonas sembradas por estos sinvergüenzas a quien Monseñor Montemayor les da la naturaleza y la calidad de un ejército al que nos tenemos que enfrentar el gobierno ha permanecido en silencio dicen que el que calla otorga será que debemos esperar otra mesita como la que tuvimos en La Habana que nos lo digan que nos lo digan con claridad y que nos lo digan ya señora canciller usted no puede seguir guardando silencio Monseñor 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 Monseñor